El imperialismo amenaza a todo y también sigue amenazando a Venezuela, al pueblo venezolano, tanto con acciones internacionales como acciones nacionales. Entre las amenazas internacionales está recién planteado por el presidente Donald Trump la posibilidad de un embargo naval. Significa que quieren impedir el acceso naval a las costas venezolanas, quieren impedir tanto la exportación de productos, especialmente petroleros, energéticos, minerales de Venezuela y quieren impedir la importación de alimentos, medicinas, repuestos y otros artículos necesarios para el desarrollo normal de la familia venezolana y talmente también necesarias para la superación de la grave crisis que se vive. Esa amenaza está visiblemente marcado por los ejercicios militares marítimas unitas LX que se dan en ese momento. Pago el patrocinio de Brasil y los Estados Unidos, pero también con la participación de otros 13 países. ¿Cuál es la excusa? Que se señala es probar la capacidad de cooperación marítima regional en situaciones de ayuda humanitaria. Otra vez aparece ese concepto de ayuda humanitaria que ya varias veces fue utilizado para tratar de intervenir directamente en Venezuela, de seguir con la política de cambio de régimen y finalmente del dominio de los Estados Unidos y otras potencias imperialistas en nuestro país y en nuestra región. Rechazamos públicamente esos ejercicios militares que tienen ese objetivo de intimidar, amenazar, pero también preparar sus planes de intervención real. Esos ejercicios forman parte del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR y naturalmente debemos relacionarlos con la solicitud de la ultraderecha venezolana y su momento portavoz, Cuaidó, de otra vez ingresar al sistema TIAR, que fue abandonado en el 2012 por el entonces presidente Hugo Chávez Díaz.